en estos momentos acabo de venir de la fiscalía por una que puse de la inconformidad que tengo con el caso de mi hijo y el perito y de todas las mentiras y el engaño que se ha hecho en todos esos juicios me atendió la fiscal ya me quinta con nombre me gusta la cosa todo por ahí me atendió la fiscal ya me quinta cuando hablamos no miramos aquí para una queja que usted puso pienso que es una respuesta al mentira nada negativo todo su hijo mira aquí la respuesta que que tenemos nada de lo que uno esperaba el caso no viene la gente de arriba así mismo me lo dijo no podemos hacer nada de un caso en particular para que se pueda revisar no podemos hacer nada eso lo tiene arriba la sentencia no sentencia legalmente son 15 días pero sacar una ley nueva que la ley nueva dice que si el caso es muy fuerte se puede dar porro a hasta que ya saben para todos los familiares que están esperando la sentencia la forma es hasta cuando quiera una ley nueva ley leyes y leyes y leyes y leyes y leyes perjudicando al pueblo así me pasó a mí hoy que vengo ahora mismo de la fiscalía porque fui a la fiscalía cuando me siguen para seguridad de estado vieron tienes que ir por los canales con todos los canales como son las cosas como son fui por todos los canales hasta cuando me van a engañar hasta cuando es la mentira este vídeo es para aquí para los cubanos que están arriba engañando y mintiendo vengo a la fiscalía ahora mismo la fiscal me lo dijo por lograr el caso usado allá arriba tiene que tiene que ver con toda esta injusticia de todos esos muchachos presos separados de su padre y de sus hijos yo en estos momentos soy madre padre abuelo todo y no me voy a acallar voy a hablar porque es una injusticia lo que han cometido y ustedes lo saben lo saben que es una injusticia pero no le importa sigue sigue las palabras ustedes no concuerdan con sus acciones que se dijo manifestarse más que un delito es un derecho porque están presos los que están ahí los otros días no tienen el dinero para el pasaje dos mil dólares no lo tienen para comprar lancha no lo tienen eso que están ahí son los que no roban los muchachos que están ahí no roban no asaltan no matan no asesinan esos son los muchachos que están ahí no estafan lo que hicieron fue gritar libertad padre había no sé qué más son jóvenes también quieren disfrutar no hay dinero para eso yo también quiero disfrutar con un crucero y con mi familia yo soy una persona de concepto para mí lo primero es la familia por eso tengo este dolor aquí y no me voy a caer se lo prometí a mí y me lo prometí a mí mismo sería un cobarde de hoy pero saben si yo guardo silencio ante la injusticia pero todo eso rosario ve acá ve acá esta persona es la madre de mi hijo esta es la hija de mi hijo la otra está en el círculo tenga más miedo a las personas que aguantan silencio yo por lo menos me estoy desobando el dolor que tengo la mentira que me metieron aquí pero ella guarda silencio ella guarda silencio esas personas son peor son son peores por eso yo lo estoy vigilando porque tengo miedo que cometa una locura esas personas es peor que las que se saludan igual que yo por eso tengo 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 manito de que mi familia se siga destruyendo de que ella cometa y locura tengo otro muchacho joven cuando ve acá mira doce grado muchacho que se que se formó en la escuela de deportes en la aire tranquilo que se yo nunca tenía un problema nunca ha ido allí tiene título de hotelería y turismo no lo puede ser porque porque eso para los niños de papi y mami esos títulos tengo yo mi hijo mamá y papá pero él no tiene un padrino seguridad del estado vende por los canales tengo ahora mismo a los canales me dicen que el caso lo tienen arriba la fiscal janet quintana me atendió ahora mismo no el caso tiene arriba yo no puedo hacer nada yo sé que la condena tan injusta una fiscal donde vamos a parar el dolor que tiene el pueblo tiene que saberlo la cara no la viren para mi pagar el frente en una injusticia es una injusticia todos los días voy para aquí y voy para allá a ver si y me engaña me mienten quería a mis hijos quería a mis hijos para que no para que no y robara no roben que ustedes no tienen que robarme el platico conmigo usted aquí para que no asaltaran a nadie para que no estafaran a nadie de que me valió 23 años un asesino lo que yo crié fue un asesino porque lo no me lo crió mi abuela ni me lo crió mi tía un asesino eso fue lo que yo crié un estafador cuáles son los 23 años 20 injusticias uno se cansa uno se cansa las personas están cansadas todo el mundo está cansado ustedes lo saben no tengo abogado el abogado no ya porque en las leyes no funcionó se abochonó el abogado se abochonó el juicio cuando levantaron la foto de las palizas la gente el abogado que enseñó la foto se llama diego guerrero a mí me gusta la cosa por ahí la jueza le dijo letrado baje la foto que no es conveniente en este juicio el muchacho el que asesinaron otro dolor que tengo aquí esos muchachos estaban desarmados no tenían armas no tiraron un tiro estaban desarmados no hicieron nada ya cumplieron ya hasta cuando va a hacer la separación de esta familia para aquí para allá voy para allá espera de la respuesta estoy esperando la respuesta del tribunal y supremo la muchacha de la fiscalía medio no yo vi tu directa y yo te tengo que dar la respuesta pero perdígame la respuesta no la respuesta es que no podemos hacer nada que arriba que no se llama no eso es un engaño un engaño al pueblo a las personas que respeto que respeto yo voy a sentir por quien por quien va a venir ahí a citarme si yo lo estoy reclamando el derecho de mi hijo que lo negociaron cobarde mente que respeto va a sentir yo porque yo no tengo que sentir respeto por nada porque a mí no me han esperado a mí no me han esperado me han arrancado amigos a 23 años sus niñas y su hermano y también su mamá sufriendo el día entero que respeto porque tengo que sentir yo no siento respeto por nada de nada la del comité no son los días el comité para que pase el comité dije que el comité de donde aquí no hay comité arriba la de la federación y mi hijo con 23 años quien me escucha a mí dinero para el comité sabe Dios dónde van a pagar dinero de ese comité y quien me escucha a mí con el problema de mi hijo donde yo puedo denunciarlo el de la seguridad me dijo ve por los canales y oído por los canales en vano en vano todo todo donde quiera que te pares mentira mentira espérame verá fíjame lo digo si yo estaba esperando que bajara la sentencia pero por la ley nueva que salió hay que esperar dice que fuente leyes y de la ley que hay que sacar de la separación de familia es la de la separación de la familia antiel fue el cumpleaños mío cumpleaños 0 porque voy a disfrutar y en la que el hijo preso con 23 años no se puede no se puede no siento respeto por nada por nada siento y siento respeto no me han respetado a mí a mi familia no siento respeto por nada bien claro lo digo terminé permiso no estás en hora